Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana tu youtuber favorito? en esta ocasión me recomendaron que analizara este interesante canal se llama tu DN México muchas gracias por la recomendación estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes este canal al día de hoy tiene 2.8 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no lo abandonen y bueno vamos a iniciar aquí con el análisis antes que nada me voy a suscribir a este canal y espero que también ustedes tengan la oportunidad de apoyar este interesante canal recuerden que una de las finalidades de este canal es que apoyemos a todos aquellos youtubers que estemos analizando aquí en este canal aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaban de subir apenas hace 50 minutos y ya tiene más de 1600 visualizaciones se llama los osos y las fallas en la jornada 8 su segundo vídeo más reciente se llama resumen y goles con más de 1600 visualizaciones y lo subieron hace apenas 2 horas hace 3 horas acaban de subir este vídeo que se llama goleada gol de calvillo con más de 1300 su cuarto vídeo se llama milagrosa con más de 1223 hace 3 horas y su quinto vídeo se llama gran jugada y gol de paulina con más de 1400 visualizaciones y lo acaban de subir hace 3 horas la verdad que es uno de los canales que ha estado más activo de todos los que he hecho prácticamente cada hora están subiendo vídeo eso quiere decir que le está yendo bastante bien ahora vamos a ver cómo comenzó este canal y bueno este canal comenzó hace ya 8 años su primer vídeo se llama gol veracruz bueno un partido de veracruz contra chiapas lo subieron hace 8 años ya casi alcanza las 5000 visualizaciones su segundo vídeo se llama gol veracruz prácticamente es el mismo partido con más de 1500 visualizaciones su tercer vídeo también prácticamente es el mismo partido con más de bueno 1000 visualizaciones su cuarto vídeo también el mismo partido al parecer fueron como la narrativa de los goles y su quinto vídeo se llama gol 01 toluca versus pachuca con más de 700 visualizaciones y así es como nació este canal y bueno ahora vamos a conocer cuáles son los vídeos más populares de este canal aquí podemos apreciar que su vídeo más popular se llama el víctor aplica bronceador a las chicas en brasil con 11 millones de visualizaciones y lo subieron hace 7 años su segundo vídeo se llama serie de penaltis con más de 6.9 millones hace dos años su tercer vídeo se llama los últimos 10 minutos con 5.8 millones hace un año su cuarto vídeo se llama resumen y goles américa versus monterrey con 5.7 millones y su quinto vídeo se llama entrada de cárcel el pollo briseño con 5.5 millones hace un año así es como hemos analizado superficialmente este interesante canal ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social ley con relación a este canal antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos la información es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social ley aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos que este canal al día de hoy tiene 20.565 vídeos imagínense yo creo que es uno de los canales que más vídeos tiene en este canal pero bueno en youtube más bien y bueno aquí podemos apreciar que también tiene 2.8 millones de suscriptores tiene más de 1.4 billones de reproducciones el país donde se creó el canal es en méxico el tipo de canal es deportes y se creó el 19 de diciembre del 2006 se encuentra en el ranking 247 en méxico aquí podemos apreciar también cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscripciones ha tenido altas y bajas como pueden apreciarlo aquí sin embargo en el mes más reciente se han disminuido en un 28.6 por ciento y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 50 mil personas la verdad que no está para nada mal y bueno aquí podemos apreciar de este lado cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas como cualquier canal sin embargo en el mes más reciente han disminuido en un 26.6 por ciento sin embargo al día de hoy en los últimos 30 días tiene más de 40 millones de reproducciones la verdad que es un número bastante interesante tomando en consideración que tiene 2.8 millones de suscriptores el número de visualizaciones obviamente lo supera por mucho lo cual quiere decir que la mayoría de las personas que están suscritas a este canal ven muchísimo contenido de este canal la verdad que es uno de los canales que más me ha llamado la atención vamos a hacer el análisis mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal pero antes los quiero invitar a que se suscriban a este su canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen con su suscripción que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 vídeos disponibles especialmente para ti te quiero invitar a que veas al menos otro vídeo más que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar al mismo tiempo te quiero invitar a que me busques o me sigas más bien en mi página de facebook para ello aquí en mi canal principal de youtube del lado derecho en la parte superior puedes encontrar este botón que te va a llevar directamente a mi página de facebook al momento que le des clic te va a mandar directamente aquí a mi página que se llama cuánto gana mi youtuber favorito aquí te quiero invitar a que me sigas que me apoyes a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 2 mil al mismo tiempo te quiero invitar a que veas mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 vídeos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes y al mismo tiempo te quiero invitar a que me apoyes a llegar a la meta de los 100 mil suscriptores aquí en este canal espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes vamos a hacer ahora el cálculo para conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que en esta ocasión son 40 millones 980 mil visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 40 mil 980 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y te recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal y los vídeos para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los dos dólares por cada mil visualizaciones es por ello que se va a multiplicar por dos y nos da un total de 81 mil 960 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al mes por tener más de 40 millones de visualizaciones aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis mis queridos amigos recuerden que los ingresos de todo creador de contenido al menos en youtube están directamente relacionados con el número total de visualizaciones y no con el número total de suscripciones y entonces aclarado lo anterior vamos a validar que el resultado del cálculo mis queridos amigos cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede ganar este canal con este número mayor de 40 millones de visualizaciones al mes y con el cpm más bajo serían 10 mil 200 dólares y como máximo con el cpm más alto hasta 163 mil dólares y con nosotros con un cpm de 2 dólares por cada mil visualizaciones nos da un total de 81 mil 960 lo cual quiere decir que cumple con estas dos condiciones es decir que es mayor a 10 mil 200 y muy inferior a 163 mil dólares lo cual quiere decir que cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque lo recuerdo mis queridos amigos que este canal está creado en méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y bueno en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 1.6 millones de pesos mexicanos menos impuestos imagínense ustedes mis queridos amigos que harían con 1.6 millones de pesos al mes por crear contenido para youtube espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide suscribirte a este canal darle like al vídeo activar la campanita de las notificaciones seguirme en mi página de facebook cuánto gana mi youtuber favorito y también no menos importante que te suscribas a este interesante canal muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo